Buenas tardes, ¿cómo están todos? Esa sesión va a estar en español y vamos a hablar sobre un tema. En vez de tener un guest que va a contar su historia, hola, Albanese, que va a hablar sobre su trabajo, si es artista o diseñador, eso es nuestro formato normal. Pero hoy vamos a intentar una cosa diferente porque queremos también contar la historia de por qué hacemos lo que hacemos y también cuáles son los temas que nosotros nos gustaría tocar. Nosotros como una galería también tenemos una historia que queremos contar. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre eso con José Gregorio, que ya está acá, hola, Ana. Bueno, esperamos como un minuto nada más para esperar a la gente que se conecte. Bueno, ya es el último fin de semana, bueno, último fin de semana de julio. Tenemos actividades interesantes planeado por agosto y aún más interesante planeado por septiembre. Entonces ya vamos a hacer un anuncio sobre los eventos que tenemos, exhibiciones y también actividades que estamos haciendo. Entonces que tenga en cuenta lo que estamos posteando en nuestra cuenta de IG. Hola, David, ¿cómo está? Bueno, entonces ya voy a invitar a José Gregorio a esa sesión de Cuenta su Historia. José Gregorio, ya le mandé un invite para que se conecte. Hola. ¿Me escucha? Sí. Pero no, no me veo. No. ¿Qué será? Ya va. Déjame ver un momento. Ah, perdón. Sí, ya. Hola, José. Hola, Jessy. Hola, Juan González Bolívar. ¿Cómo está, Juan? Un gusto verle. No entiendo por qué no me veo. Puede ser que tiene que pinchar el ícono para que empiece su video. Hay un ícono que parece un video. Hola, Fabio. Hola. Primero, déjeme pasar. Está intentando con... ¿Era el ícono de cámara? Sí, estaba al contrario. Ok. Entonces, hoy José Gregorio y yo vamos a hablar sobre mujeres artistas que nosotros queremos como empacizar, como highlight, como artistas mujeres, que queremos contar sus historias un poco más. Porque nosotros, como galería, creamos que mujeres como artistas merecen más promoción, merecen más highlight, merecen más que contamos sus historias. Y eso es un aspecto que queremos contar. Entonces, esta sesión de Cuenta su Historia no es hablar con un artista o un diseñador, pero contar un poco la historia de diferentes artistas mujeres, porque eso es algo que nosotros queremos como dar más. Entonces, José Gregorio va a hablar sobre tres artistas mujeres muy talentosos. Entonces, yo imprimí sus obras un poco más para tratar en visual. ¿Con quién empezamos? Sí, con Mery Casato. Sí, o sea, nuestras tres invitadas están ausentes, pero nosotros las vamos a hacer presentes a través de su obra y los datos que vamos a ir indicando de cada una de ellas. Sus datos biográficos, particularmente como artistas, ¿no? Bueno, entonces comenzamos con Mery Casato. Mery Casato es de origen norteamericano, Pensilvania. Ella nació en 1844 en Pensilvania, pero muere en 1926 en Francia. Y ya vamos a ver por qué. Ella vivió más de 50 años en Francia, pero claro, siempre visitaba su país, Norteamérica. Veamos por qué ella vivió 50 años en Francia. Si bien la familia de Mery Casato, particularmente su padre, no estaban de acuerdo que ella se dedicara al arte como oficio, como profesión, a la edad de 15 años, con el apoyo más de la madre que el padre, le permiten estudiar en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania. Ella luego se va a Francia a hacer estudios, pero resulta que la Escuela de Bellas Artes de París no aceptaba mujeres. En esa institución son hombres. Entonces ella decidió... ...con profesores de esa escuela. O sea, no puedo ingresar, no me puedo matricular. Bueno, entonces ella se las ingenió para contratar a esos docentes para que le dieran clase particular de pintura y dibujo. Y paralelo a eso, ella asistía al Museo de Louvre a hacer estudios y copias de los grandes artistas, bueno, que a ella le interesaban los artistas clásicos y los que estaban representados allí en el museo. Ella realizaba estudios con esa finalidad también, pues, de incrementar sus conocimientos técnicos. Estando en Francia, en París, Mari participa en uno de los salones, el Salón de París, que imagínense, era el más importante en el mundo, entre 1748 y 1990, el Salón de París era lo máximo. Y Mari Casat es aceptada por el jurado. Ella es poner, participa con una obra allí. De hecho, Mari Casat es la primera mujer norteamericana en participar en un Salón de ese nivel allí en París. Eso sí es muy impresionante porque todos los artistas de impresionismo son los que no estaban aceptados de Salón, ¿verdad? Exactamente, pero ella en ese momento todavía no formaba parte del grupo impresionista. Ese era en el 61. Luego, allí venía. Ya en el 77, que ya se habían conformado los impresionistas, que era justamente, ellos iban contracorriente al Salón de Arte de París. Por eso, ellos crearon un salón que se llamó el Salón de los Rechazados, porque ellos, los impresionistas, estaban en contra de la estética clásica o tradicional, la que predominaba en ese momento, pues. Y entonces, ellos, por supuesto, que se distancian del Salón de París. Decía que en el 77, Mari conoce a Edgar de Gas, él la invita a mostrarle las obras a sus compañeros impresionistas. Y además de eso, la animó a formar parte del grupo, que, de hecho, ella se integró al grupo impresionista y realizó muchísimas exposiciones con ellos. Ella estuvo activa con los impresionistas hasta 1886, siendo Mari Casat la segunda mujer del grupo, porque la otra artista era una francesa, Mette Morisot. Ambas, Morisot y Casat, eran las mujeres del grupo impresionista. De Gas y Mary se hicieron muy buenos amigos. De hecho, él influyó en ella desde el punto de vista técnico. De Gas era excelente la técnica, una de las técnicas que él manejaba muy bien y que se la transmitió, se la enseñó a Mary, fue el pastel. Excelente los trabajos. Y Mari Casat tiene muchos trabajos en esa técnica excelente, después, donde se nota un poco, sí, donde se nota un poco la influencia de este artista de Gas, que ellos hicieron muy buena amistad. Mary, ella representó en su pintura, o sea, cuál es la temática que ella maneja, para ese, digamos, su temática central. Son imágenes de la vida social y privada de las mujeres. Pero algo curioso, son mujeres, exactamente, mujeres con bebés. Son las mujeres con sus bebés. Y a su vez, también, bueno, mujeres comunes, pues, de la vida común. No esas mujeres de la vida privada, sino estas otras mujeres de la vida común. Ella también hizo, representó a este tipo de mujeres. Y algo importantísimo en Casat, es que a ella se le considera, así como dice un autor, la mayor responsable de la introducción del impresionismo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ella, en 1886, que es hasta ese momento en que ella estuvo activa con los impresionistas, ella introdujo 300 pinturas de artistas como Manet, Monet, Degas y De Cisle, las cuales, hoy en día, se pueden apreciar en muchas colecciones importantes de Estados Unidos. Entonces, digamos que, grosso modo, esa es la trayectoria de America's Art. Y lo interesante es que después en su vida, que enseñó, ¿no? Arte bastante después de regresar a los Estados Unidos. Sí. Ella muere en Francia, pero como te decía, ella siempre hacía sus viajes a los Estados Unidos. Y, claro, como dice ese agregado, ese dato, que también enseñó, pues, pintura, dibujo. Digamos que transmitió también esos conocimientos característicos del impresionismo. Por eso es que a ella se le... O sea, ¿cómo entra el impresionismo a Norteamérica? A través de America's Art, ¿no? Digamos que ese es un valor agregado de esta artista, digamos como su legado, su aporte, ¿no? Que en su país deja a conocer este importante movimiento artístico francés. Entonces, imagínate que no estaba aceptado a la Escuela de Beas Artes por ser mujer. Sí. Después fue la persona fundamental que trajo impresionismo a los Estados Unidos. Exacto. Impresionante. Exactamente. Entonces, qué importante del caso de Mary, como el caso de Mary, muchas mujeres, ¿no? Particularmente en la época que ya nace, que es el siglo XIX, que en ese entonces, digamos, que los prejuicios hacia la mujer eran más acentuados, pues. Entonces, la mujer era vista como del hogar para casarse y atender la familia. Por allí me gustó un término que eso, el caso de nuestras mujeres artistas, las que debemos conocer más que reproductoras, las estamos presentando como productoras, como creadoras, pues. Entonces, digamos que la visión que tenían de la mujer, particularmente en el siglo XIX, el más acentuado, era eso, la mujer como de la casa para casarse y reproducir, tener hijos y atender el hogar. Entonces, digamos que mujeres como Mary Cassatt y otras se opusieron a estos, ¿no? O sea, nosotros tenemos otros intereses y, bueno, y trascienden de qué manera, rompiendo todas esas barreras, pues, impuestas por la mentalidad de ese momento. Sí, impresionante. Sí. Otra artista importante es Dora, Dora Mar. Yo imagino que algunos tienen noción de Dora Mar y otros no. Ya vamos a ver por qué. ¿Quién era Dora Mar? ¿Quién era esa bella mujer? Bueno, Dora Mar, ella fue pintora y fotógrafa francesa. aunque como artista se destaca más como fotógrafo, ¿no? Ella nace en París en 1907 y fallece en 1997, casi de 90 años. y activa, activa, pues. Y un dato curioso sobre Dora Mar es que ella su infancia y juventud hasta los 16 años, desde los 3 años hasta los 16, ella vivió en Argentina. ¿Por qué vivió en Argentina tanto tiempo? Porque su papá, que era croata, ni siquiera latino, era arquitecto y, bueno, a él lo emplearon, le dieron trabajo en Argentina y estuvo 20 años ejerciendo su profesión como arquitecto en Argentina. Y entonces Dora Mar, bueno, vivió, como les decía, su infancia y parte de su juventud. Y, bueno, regresa en 1926, regresa a París y comienza a hacer sus estudios en arte, ¿no? Bueno, este es un artista que estuvo en tres instituciones estudiando arte, pintura, fotografía y estuvo como profesor a André Lott, un artista importante de las vanguardias artísticas europeas, particularmente francés, André Lott, tuvo como maestro a André Lott, fue amiga de dos fotógrafos muy importantes, fotorreporteros, como fue Brasel, que él era de origen húngaro, y Cartier-Bresson, francés, ambos muy conocidos por su trabajo de fotorreporterismo. El caso de Dora es que estoy casi seguro que muchos de los que tienen conocimiento sobre Dora la conocen como amante de Picasso, ¿no? Ella fue amante de Picasso, fue muy influyente en él, fue su musa, fue su modelo de los retratos más emblemáticos que existen, los hizo Picasso, se los hizo a su musa, a Dora, pues, pero curioso, Dora también hizo un registro muy importante, lo que es el proceso de creación del Guernica, elaborado en 1936, el único registro fotográfico que existe sobre el proceso de creación de esa emblemática obra contra la guerra del Guernica, lo hizo Dora Mar. Importante eso también. Bueno, a principios de 1930 es que Dora comienza su trabajo de lleno así, con fuerza dedicada a la fotografía, pero en esos primeros años que ella se inicia como fotógrafa, lo hace en el área de la moda y la publicidad, pero lo hace de una manera muy, sus composiciones son muy personales pues, o sea, era un trabajo que si se quiere no era con finalidad artística, pero ella le da ese toque pues, la crítica de arte señala eso, pues, que sus trabajos, sus composiciones eran sumamente originales, pues, muy propias de esta artista y igual ahí está ese trabajo que me encanta eso es ella, ¿no? no, esa es la esposa de un de, no recuerdo si de un artista, yo también pensé que era ella, pensé que era un autorretrato, pero no, no es un autorretrato, yo también estaba confundido hasta que busqué información porque generalmente aparece en todo lo que uno busca aparece y no conseguía el dato de esa, con esa imagen, esa se utilizó como imagen para una exposición individual que ella realizó, entonces, sí, entonces, yo pensaba que era un autorretrato, pero no, es un, la pareja, no recuerdo si de un, si de un artista o alguien allegada a ella. Ok. Es muy interesante porque eso, no sé cómo lo dice, de araña, spiderweb, ¿no? Ah, sí, 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 es una tela de araña. Sí, sus fotos tienen un toque surrealista, eso es otra foto que me parecía súper interesante, mano saliendo de la concha. Esa, esa pieza para mí es espectacular, es como, sí, es como, bueno, allí, digamos, logra ella generar una obra como todas sus obras, ¿no? Pero esta, no sé, me parece que es como más impactante, más seductora, más atractiva, más creativa, sumamente surrealista, sumamente surrealista. Ajá. importante de Dora también es que ella hizo, me imagino que bajo la influencia de estos dos reporteros gráficos que mencioné, ella hizo fotorreportajes de la vida humilde urbana de París, o sea, le interesa, o sea, también tenía, digamos, ese sentimiento social, ¿no? Hacia la injusticia, la miseria, entonces, ella hizo ese trabajo, ese tipo de trabajo también. Sí, sí, sí encontramos obras de ella, de ese cuerpo de trabajo, pero, pero claro, más sobre, sobre obras, fotografías surrealistas. Bueno, ella, en el 35, ella conoce a Picasso en el 36, pero en 1935 ella entra a formar parte del grupo surrealista, y se hace sumamente amiga de André Breton, uno de los fundadores del surrealismo, y Paul Elba, pues, dos figuras importantísimas del surrealismo. Entonces, a partir de allí, de ese contacto con ellos, que entra a formar parte del grupo surrealista, ella comienza a hacer este tipo de obras bajo los postulados del surrealismo como las dos que acabamos de ver, pues. Y, ella estuvo muy activa con los surrealistas, exponiendo tanto en Francia como en Estados Unidos. Ajá. Y bueno, como les decía, a partir de esa relación, ella comienza a hacer su trabajo mucho más libre, más experimental, como lo observamos allí, sumamente orientada, pues, a ese lenguaje surrealista, ¿no? ella hace esa serie de fotografías aplicando la técnica de fotomontaje collage, a ella le gustaba llamarlo fotocollage, pero entonces era fotomontaje, collage, sobreimpresiones y radiograma. Esa es la técnica que ella aplica para lograr esos efectos así onírico, distorsionada, alucinante, esas escenificaciones así absurdas, ¿no? Por ejemplo, una mano saliendo de un caracol, como por ejemplo, y una de sus obras, que no sé si la tienes allí, que es la, esa imagen que parece el feto de un armadillo, que esa imagen, la, esa imagen es sumamente grotesca, sumamente grotesca, impactante, esa imagen la usaron mucho los impresionistas, perdón, los surrealistas la tomaron como, como imagen para, para representar al movimiento, ¿no? Se llama, creo que el retrato de papá, es como un hombre africano, así, pero aparte, esas fotografías además se caracterizan por ser contrastadas de ángulos poco comunes y acentos dramáticos, importante eso, ¿no? Ese acento dramático de, que tienen las obras de, de Dora Mar. Ajá. Eh, bueno, el caso es que Dora Mar tuvo una apasionada relación con Picasso y, y bueno, yo considero que ella quedó bajo la sombra de, de este artista, de Picasso, y, bueno, ella se entregó porque luego de su relación con Picasso, ella dejó de hacer fotografía y se dedicó más que todo a la pintura y un poco la pintura que ella hacía estaba bajo la influencia de, de Picasso. y luego de esa ruptura, ellos duraron, no recuerdo, creo que diez o algo, eh, una, esa relación, pues, tormentosa. Luego de, de esa ruptura, bueno, ella se apartó, se apartó de todo porque eso la afectó su salud, pero su salud, eh, problemas de, 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 de nervios, pues, ¿no? Y, y bueno, yo diría que del alma. Entonces, ella se aleja y estuvo, como estuvo inactiva un tiempo, pero luego retoma porque ella se aísla a una casa inmensa que le dejó Picasso, entonces, ella, digamos que se, se, se autoexilia, se, se recluye en su casa y no quiere saber nada, nada, pero ella luego se, se, se reactiva y comienza a pintar, pero hasta los últimos años de su vida hizo más que todo más pintura que fotografía. Que, no sé si tenías alguna, algo que agregar o algo. No, que me parece muy una pena que. Sí, a mí también. Ajá, solo lo conocemos por novia de, una de las mujeres que estaba con Picasso. Sí, para mí fue sorprendente porque, claro, cuando uno estudió en la universidad, solamente analizaba mujeres, las obras y los retratos de Dora Mar, o sea, me explico, los de, los de Picasso, eh, hechos a Dora Mar, pero nunca nos hablaron los profesores de, de Dora Mar como artista, de verdad, de verdad. y luego cuando uno descubre el potencial, el talento de una mujer como ella, o sea, uno se queda sorprendido, ¿no? De verdad que me, me, me encantó haber viajado por el mundo de, de Dora, indagando sobre Dora Mar, muy talentosa. Otra artista con la que cerraríamos nuestro recorrido por mujeres artistas que deben conocer, eh, está Cecilia Vicuña, ella es chilena, eh, una artista muy interesante, eh, tiene 78 años, por cierto, el viernes, el viernes estaba, estaba de cumpleaños, eh, Vicuña, bueno, ella nace en 1948 en Santiago de Chile, es una artista multidisciplinaria, de amplia trayectoria y reconocimiento internacional. Ella trabaja lo que es la poesía, la pintura, la escultura, el tejido, la instalación, el performance y el cine. Pero, eh, eh, todo, todo, todo lo trabaja, perdón, bajo el principio estético del arte conceptual, que el arte conceptual se caracteriza por darle más, eh, preeminencia a lo que es el concepto, a la idea, que al objeto, eh, material. Pero, claro, siempre nosotros vamos a disfrutar de, no solo de la idea, sino también del objeto. Muy claro. Como en el caso de este artista, que ya veremos. Eh, además de esa actividad como artista visual y poeta, que, que ella, eh, Vicuña dice que ella no separa, eh, el arte de la poesía. Para ella, palabra e imagen van juntas. Uh-huh. Como más adelante, eh, eh, mencionaré de su propia voz. Uh-huh. A parte de ser actividad visual y poeta, Vicuña es activista y ecofeminista. Sí. Eh, ¿cómo es eso? Bueno, su, en su obra ella plantea lo que es la reflexión en torno a problemas relacionados con la resistencia indígena, los derechos humanos, problemas, eh, relacionados con, con el feminismo y la ecología. Esa es una temática constante en la obra de esta artista, ¿no? y ella hizo estudios en su país, en, ella estudió educación en artes, en artes plásticas y de allí se va a Inglaterra a hacer un posgrado. Eh, pero en ese entonces, mientras ella te hacía sus estudios allí, eh, es cuando, este, Pinochet derroca a, 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 al presidente Allende y entonces ella se autoexilia, dice, no, yo no regreso para ese país bajo una dictadura, no, y además su trabajo que era un trabajo, si se quiere, de, 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 de crítica social, de denuncia, entonces, no, de hecho, ella estando en, en su país, algunos de sus trabajos que presentó y las actividades que realizaban, eh, fueron cuestionadas e incluso hubo, eh, algunas obras, eh, poéticas particularmente, que se las destruyeron. Entonces ella decide quedarse, ella decide quedarse en, en Inglaterra. Pero en 1975, dice, no, me voy. Y hizo, comenzó a viajar, viajó a Colombia, Argentina, hizo todo un recorrido hasta llegar a Chile, entonces, ella con qué finalidad lo hace, que eso me recuerda un poco también a lo que hizo un artista, este, Guayasamín, que hizo también un recorrido así desde México hasta la Patagonia, que lo hizo con la finalidad de estudiar justamente lo que, las costumbres, ritos, eh, de su, de los ancestros, pues, de, de, de la cultura andina, particularmente, eh, 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 porque, como se ve, esa era su pasión, ¿no? Eh, estudiar esas, eh, manifestaciones, eh, tradicionales, la parte ritual, particularmente, porque en su obra, eso se ve, su performance, que ella busca, eh, eh, actuar en su performance, bueno, que eso es prácticamente un rito, eh, cuyas fuentes, digamos, de inspiración, vienen de allí, de las culturas ancestrales, ¿no? Sí. Y muchas de sus obras también tiene como un performance, un elemento de performance junto con las obras. Sí, sí, que había una fotografía muy interesante, ya ahorita menciono, eh, de, de, de la exposición que se le hizo recientemente, ya vamos para allá. Eh, bueno, exactamente, a lo largo de su producción, ella tiene, eh, desde 1960 está ella activa, y, eh, su producción visual y textual, ella, eh, hay unas obras, unas, unos productos artísticos que ella llama precarios o basuritas, que eso está relacionado con lo que es el, eh, arte ambiental o arte de la tierra, pues, arte ecológico, ¿no? Que ella lo comenzó a hacer en los años 60, allá, en Chile, eh, poesía experimental, ella también creó una palabra que se llama palabramas, eh, palabramas, que son palabras para armar, este, sí, y, bueno, sus instalaciones con los quipos, ¿no? Eh, los quipos es interesante porque ella les, los, eh, resignifica, los reivindica, y les da un valor estético, eh, a los quipos, ¿qué, qué son los quipos? Son esas tejidos o cuerdas anudadas que son portadoras de sentido, de historias, para, para cálculos numéricos, para recordar, recoger historias o leyendas, es decir, es una suerte de escritura de Incaica, eh, lo que decía, ajá, ella los transforma, los transforma en poemas espaciales, esculturas monumentales, instalaciones, y performance, los quipos, que, el que mostró, eh, su, ahorita allí, ese se llama quipo, quipo menstrual, si mal no recuerdo, algo que me gustó de ella es que ella dice, la palabra es un hilo, y el hilo es lenguaje, entonces, yo, yo, eso lo interpreto como una metáfora del quipos, ¿no? O, o más bien, pues, de, de su creación, porque como ella dice que toda su obra está unida por la poesía, o sea, para ella la poesía es, para ser leída, vista y actuada, ¿no? Entonces, ella tiene esa concepción de que toda su obra está impregnada de poesía, no separa, eh, texto, o, poesía de arte. Ajá. Esta artista, eh, en el 2019, recibe en Barcelona, España, un premio, premio Velázquez de las Artes, y, eh, este año, en el 2022, recibe el premio León de Oro a la trayectoria en la 59 Bienal de Arte de Venecia. Y, yo digo, que esos, eh, significativos reconocimientos, a eso se le suma lo que hace el Museo Canheim, de Nueva York, que el 27 de mayo le inauguró, o sea, organizó, le curó una exposición muy bien curada, una exposición retrospectiva, es su obra desde los años 60 hasta la actualidad, y allí hay toda su producción, pues, lo que es pintura, dibujo, eh, instalaciones, performance, video, etcétera. Entonces, eh, yo digo que ese es, eh, un reconocimiento más de estos dos importantísimos que recibió entre el 19 y el 2022, esa individual retrospectiva que le hace el Museo Cuggenheim de Nueva York, y lo más curioso es que, eh, eh, es la primera vez que esa institución expone en sus espacios la trayectoria de una artista eh, mujer latinoamericana. O sea, sí, 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 o sea, significa que, eh, han reconocido la trayectoria de esta, de este personaje latinoamericano, ¿no? Mujer, además, y, y son pocos los artistas latinoamericanos que le han dado, eh, que le han hecho individuales en, en Estados, en Estados Unidos. Sí, hay, si mal no recuerdo, son como cinco artistas latinoamericanos que le han hecho individuales en el MoMA, si mal no recuerdo. Pero, este, a una mujer, aquí tenemos a Cecilia Vicuña con esa individual. Es, es súper, si hay alguien que está viendo ese video, está en Nueva York, por favor, que visite a Cuggenheim. Puede ver toda la trayectoria de Cecilia Vicuña en su museo, creo que hasta agosto. Sí, agosto, septiembre, creo, por allí, más o menos, va a estar abierta. A ver, a poco, aquí, aquí vaya. Sí, sí, sí. A mí me gusta. ¿Qué crees que usted, para usted, cuál es el tema común entre estas artistas mujeres? ¿Cómo una galería como nosotros podríamos agregar valor a otros artistas mujeres que son muy activas ahora? Sí, bueno, yo veo que en estas tres mujeres hay lo que es, en primer lugar, bueno, el talento, el grado de sensibilidad e imaginación y particularmente el grado de sensibilidad hacia lo que es reivindicar a la mujer no solo como artista, sino a la mujer como mujer, pues, ¿no? El reconocimiento que se le debe dar a la mujer en la sociedad más que como reproductora, bueno, que hay mujeres muy talentosas que nos hace ver, ¿no? Estas tres artistas como muchas otras que también han sido invisibilizadas y, bueno, el trabajo nuestro es reivindicarlas, a conocer, promocionarlas, difundirlas. Es esto, pues, que hay que atreverse a pensar y actuar de acuerdo a sus propios criterios. Este es un parafraseo que estoy haciendo de una filósofa griega que se llama Hipatia, que ella fue filósofa y científica. Entonces, esto, pues, atreverse a pensar y actuar con criterios propios sin temor a nada, pues. Son mujeres que yo siento que son ejemplos a seguir, ¿no? Sí. Estas tres mujeres. Sí. Eso es muy cierto. Y, bueno, nuestro trabajo es justamente esto, pues, hacer visible el trabajo de mujeres como estas tres de las cuales hoy hemos hablado que se han ido empoderando y eso, darlas a conocer. Así como al caso suyo también, una mujer talentosa y emprendedora. Por eso estamos. Sí, una cosa que para mí parece interesante es que Mari Casada tanto como Dora Mar y Cecilia Vicuña son tres mujeres que también estaban pensando más de su mismo, ¿no? Mari Casada como también dedicó a enseñar y también como traer impresionismo a los Estados Unidos se dedicó mucho su energía y trabajo en eso, Dora Mar bueno, el hecho que estaba con Picasso por favor de ser su musa como sacar fotos del proceso de Guernica me parece muy como selfless en una manera Cecilia Vicuña también como ecofeminista las tres mujeres están dedicando no solamente en su arte pero en un caos un poco más grande algo un poco más que ellas y lo cual yo veo también muchas de nuestras artistas mujeres y eso es algo que nosotros queremos apoyar más sí que por cierto en en nuestra galería tenemos muchas mujeres muy talentosas las artistas que están representadas en arte original sí de verdad bueno estamos un poco pasado el tiempo de live pero bueno gracias a todos los que estaban participando gracias José Gregorio por contar las historias de esas tres mujeres investigar y también contarnos la historia de estas mujeres artistas y seguiremos representando mujeres artistas talentosas y también contando sus historias sí bueno gracias gracias a todos gracias a Sue y bueno gracias a todos los participantes y nos vemos el lunes que viene chao pues chao gracias chao 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 Gracias.